El Instituto Casa de las Artesanías inauguró la Expo Artesanal en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez para impulsar el trabajo de 200 artesanos de 22 municipios en 100 estantes, un evento que durará 5 días. En contraste, durante todo el año, el Ayuntamiento de Tuxtla que preside Carlos Morales le otorga a un grupo un espacio a una cuadra del centro que promueve la reventa o artesanías piratas hechas en la Ciudad de México o en otro país, así como se puede apreciar. En estas imágenes. A la directora del Instituto Casa de las Artesanías se le preguntó al respecto. También es muy delicado en el tema legal y en el tema de... Yo no sé si están rentando el espacio y entonces a lo mejor llegaron con un discurso de vamos a vender tal y a lo mejor están vendiendo otras cosas, pues es difícil estar viendo eso, ¿no? Y pues sí, tendríamos que hacerlo con el Ayuntamiento porque nosotros como Instituto Casa de las Artesanías no tenemos la autoridad para decirles, ¿saben qué? No pueden hacer esto. O sea, sí tenemos la autoridad moral, pero no es de poner una sanción o de decirles muévanse. El Ayuntamiento de Tuxtla otorgó este parque de forma permanente para la venta de artesanías piratas, donde se han montado locales comerciales. En contraste, el Instituto de las Artesanías montó esta feria en el parque para apoyar a las y los artesanos, quienes para elaborar piezas como textiles o alfarería requiere de meses para su culminación. El problema principal está en San Cristóbal, sobre todo, yo no quiero hablar mal porque también hay artesanos ahí, pero en el Mercado de Santo Domingo, pues hay muchísimas cosas que no son chiapanecas, que son, en el mejor de los casos, guatemaltecas, porque digo, en el mejor de los casos, porque son finalmente artesanales, pero que les ponen chiapas y muchas otras que son hechas de manera industrial y que las hacen pasar por artesanía. Y también la otra parte que es como muy delicada allá es que la mayoría de las personas que están en esos espacios vendiendo no son los artesanos que producen eso, sino que son revendedores. La Expo Artesanal estará en el Parque Central de Tuxla a partir de este 11 de octubre y hasta el 15, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.